¡Buenos días, tardes, noches! Soy DuranSV y aquí estamos en el siguiente capítulo del ultimate modpack again Bueno, vamos a ver Tú, estate por aquí, compañero que te quiero tener localizado Vale, vamos a hacer un sistema porque este tradeo me mola ¿Vale? 17 de carne por esmeralda Como tenemos una granjita de vacas, pues vienes de lujo ¿Vale? Vamos a hacer un sistemilla bastante chulo ¿Vale? Para multiplicar a este notas, ¿Vale? Lo vamos a hacer con el minifactory de reloader Como vemos aquí, necesito esmeralda así que qué mejor manera que cojear esto por aquí A ver, ¿Dónde estás? ¿Ya te has ido? No sé Aunque Casi que Espérate No voy a hacer eso y voy a hacer lo otro primero Sí, vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué? Vale, vamos a dormir primero, antes que nada Vale, 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 vale Lo he hecho en modo creativo en el mundo de prueba y... ¡Buf! Como mola, tío Está guapísimo Vale A ver, necesito Primero necesito uno de estos Vale, es un Gastier que tengo Gastier Y Ender Pearl Creo que tengo unas cuantas Mola mucho, tío el sistema de... de esto Vale Esto por un lado Ahora necesito esto Esta arma Safari Net Launcher Vale ¿Tengo Plastic de estas? Sí Vale Boom Powder Vale, ¿qué más? Eh, Glowstone Que también tengo mi fábrica de esto Reston A ver En la Reston era lo dos Sí Iron Safari Launcher Launch Vale Ya tengo eso Vale Ahora ¿Cómo se hace el chica en la red, tío? Eso es del Soundcraft me parece que es Vale Este me da... Este es el que me quiero llevar ¡Ajá! ¡Captura Pokémon! Vale Eh, a ver Necesito uno que me dé emeraldas Tú Uh Raw Chicken Mmm Interesante Vale A ver Yo juraría que tengo aquí Jojojo 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 A ver ¿Dónde estás el del pollo? Tú eres el del pollo No, tú no ¡Quito! Tío ¿Por qué tenías que estar ahí? ¿No? ¿En serio? ¿Por qué cojones tenías que estar ahí? Este No, este no era Este Este es el del pollo Ajá Dos de emeraldas Vale Muy bien Vale, ya tengo este capturado Ya tengo... Este también me lo me da Pero es que es libro Y el libro no... No Vale, y este... Tú te crees, no No lo traigo En fin Vale Vamos a hacer el spawner Tú, 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 tú Vale A ver Lo hago así Porque Es mejor Vale Magma Tengo Sí, bueno que tengo Vale Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto Eh Vale Necesito un factoring Tengo Esto es de oveja Eh... Me dé lugar Y... Uno de sugar ¿Entiendes? Sugar Y aquí arriba ¿Qué va? Tres de plastil O muy rico Autos para volar Ajá Vale Esto por aquí Eh... Bucket Me voy a llevar Bucket también Vale Eh... Tengo esto Ah Glass de este También me voy a llevar Vale Y... Un elemento De momento Vale A ver El sitio para hacer esto Vale Yo había pensado Porque yo a veces pienso Que aquí Sería una buena zona Vale Aquí Entonces A ver Voy a poner el spawner Guapo Torre chulona ahí Vale Y... Eh... Uno, dos, tres, cuatro Pues cinco Dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco Y esto Lo vamos a unir Si puede ser Bien mejor Vale Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Esto por aquí Esto es más que nada Para hacer el spawn Aquí Vale Eh... Vale Jol Me he equivoquito Ala la moto Jol Cuando necesite comida ¿Vale? O sea, comida no Cuando haga... Cuando necesite carne Se active esto automáticamente ¿Vale? Por eso está así Vale Ahora la cuestión es Que voy a tener que hacer un camino hasta allá Vale A ver Esto lo voy a hacer así Y así lo veo Eh... Vale Lo mismo es Vale De aquí realmente no... Lo único que voy a necesitar es la energía esta Y... Eh... El líquido Porque esto va con mob essence Como lo sabemos Ya todos O eso deberíais Vale A ver Aquí Vaya hombre En serio Vale A ver Vamos a coger esto así Así Mmm... Vale Esto va a ser un problema No sé si hacerlo Sí Voy a hacerlo desde allí hacia aquí ¿Sabes? Sí Lo voy a hacer Abajo Lo que pasa Que no voy a tener liquidux Vamos Ni de coño Eh... A ver Vente con papá Bien En serio Vale A ver 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 ¿Me he pasado? Sí Un poco Vale Aquí Hostia Tío En serio ¿No? En serio Me van a faltar Nada Tío O sea Por uno O dos No puede ser No puede ser Tú te crees Nano En serio En fin A ver Vale No pasa Ni media Ni cables de estos Va a estar más justo También Vale A ver Situémonos Situémonos Un pokejón Eh... Hostia Esto va a estar jodido A ver A meterme por aquí De estrangis Así como Quien no quiere Eh... Esto puedo hacerlo así Perfectamente Vale Esto Eso sí Ok Vale Ya está Eso conecta Ding Ahora Por arriba Vamos a llevar esto Que sí Que voy a utilizar Tesseract Pero No quiero abusar De él Vale 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 ¿Es ahí compi? Yes Vale Esto fuera Eh Vale Y esto ya Pim 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 En serio Pim 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 Esto hay que dejarlo Niquelado Niquelado Y esto Esto tiene más peligro Esta parte de aquí abajo Eh... Voy a taparla Porque me van a salir bichos aquí Y me voy a cagar la hostia Vale Ahí está Ahí está Niquelado Vale Esto ya parece otra cosa Vale Ahora esto Hay que taparlo así Vale Eso ya está Y Eh... Mmm 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 Sí Hay que hacer esto un poquito más alto Uno Ah sí De dos Vamos a hacerlo No Tampoco Vamos a A necesitar mucho más Lo hago así para Lo hago con este cristal Porque está chulo Y se juntan las texturas y tal Y Eh... Porque cuando lo rompes Te lo devuelve No es como cristal normal Que si no lo hace con shield touch No lo hace bien Vale Eso por un lado Y ahora Eh... Necesito Mmm Dos cubitos de agua Así Niquelados Vale 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 Esto aquí Esto aquí Vamos a ver aquí Agua infinita Esto más que nada Para que me traigan los Los aleanos aquí Vale Ni que lado Vale Vamos a ver Eh... 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 Estoy mirando Bueno No puedo hacer aquí tampoco Hay mayor problema Vale A ver Coño Me he pasado Vale, vale, vale Vamos a tirar esto aquí Esto también Esto también Fuera Esto luego lo meteré Vale Eh... Buques no me hacen falta Ya Esto... Tampoco Vale Vamos a ver ¿Qué tracks tenemos? Vale Tengo... Oh, mira Tengo embarque Tengo 17 Oh, especial Eh... No, este no Oh, boarding track También tengo Detector track Juego de macho Toyon fire Vale Mmm... Vale Lo único que necesito Son vías normales Mmm... Vale Necesito Mira Tengo raíles Y tengo esto Vale, puta madre De putting mare Vale Eh... Chan, 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 chan ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta? Es que estoy recordando La cabeza, ¿sabes? Eh... Bueno, minecars O sea, eso no hay más Y... Necesito Eh... Dispensers Mira, tengo dos Ah, puta puta madre Vale Y para El car dispenser ¿Qué necesitábamos? Ah, minecars ¿Y esto solo? ¿En serio? What De puta madre Vale Pero Pero, 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 pero Voy a coger esto Ah, vale Sí Es que no me acordaba Que tengo el gretex Exacto Vale Voy a hacer Mmm... Hacer así Vale Este Para juntarlo con este Vale Pues más o menos Vale A ver De tracks Necesito Esto Vale Eh... Woodentine Eso sí Sí tengo, tío Esto Vamos Esto, 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 esto Está Vamos Niquelado O sea Es una cosa Que me tiene loco Vale Eso Y Necesito también Esta Vale Un state play Eso ya va a estar Me jodido State play Lo que yo te diga Esto de tener aquí todo Es la magia Vale Esto y esto Vale Esto también Jejeje Vale 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 Ok Vamos a montar Ja, ja, ja ¿Es de noche? Sí Vamos al lío Tien, tien, tien Bastardo guapo Ah, me falta una cosa Que no tengo ¿Vale? Voy a cursear Son whereone Un par de whereone Vale El de enviar y recibir Vale, chicos Ya estamos por aquí Vale Vamos a ver Primero que nada Necesito vías normales Vale, vamos a ver Vías normales Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Vale Vale, a ver Continuemos Bueno, aquí va a haber La Embarking track, vale Joder, me muero, eh Vale El embarking track y aquí vamos a poner La dirección al detector, vale Hacia aquí Vale, entonces Cuando el embarking track venga por aquí Es cuando cogerá Si viene desde aquí, no Toma pitido Y ya está Vale Eso por un lado O sea Estas dos Ya no las necesitamos, vale Así que lo que vamos a hacer es Vamos a coger esto Vamos a tirar esto Esto, esto Y esto Que está aquí mareando Y esto Porque no lo necesitamos Y ya está, vale Vale Vale, esto por aquí Ahora vamos a apuntar El tema de los Dispensers, vale Vale, vamos a ponerlo aquí Y otro aquí Vale, vamos a poner Un detector track aquí Y un boarding track aquí Vale, aquí vamos a poner Un car aquí Y otro car aquí Vale Y por cierto Esperad un segundo Que se me ha olvidado Una cosilla Una cosilla Que necesitamos aquí Que necesitamos aquí A ver, donde estás Necesito una de estas Y necesito una Autartic key Vale Porque es para pasar Los Los minecars Del que lo coge Que es este Al otro ¿Dónde estás? Vale Vale Ahí está ¿Vale? Cuando esto venga Esto lo activará Esto Vale A ver Esto así Porque esto tiene que estar Activado Vale 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 Aquí Vale Vamos a continuar un poquito Aquí vamos a hacer Un hoyo de 3x3 Vale Vamos a coger Todos los chunks estos Vamos a coger Esto así A ver Aquí vamos a poner Un dispenser Un No ¿Cómo se llama? Suspenser Vale Yo sabía algo Y no sabía nada Y un disposer ¿Vale? Eso por ahí Vale Ahora Sí Lo había hecho De otra forma En el creativo Pero Lo voy a hacer así Me parece Vale Vale Ahora aquí voy a poner Otro Guarding Track ¿Vale? Y aquí faltaría Una lever Se me ha olvidado Vale Vale Ahora aquí Me faltaría El Wirless Este Con ¿Qué cojones? ¿O que está esto activado? ¿What? ¿Hola? ¿Hola? A ver 5 6 6 ¿Por qué cojones? Puedo poner un nombre Yo que sé Vale ¿Y esto? ¿Por qué cojones? Ah vale Sí No es así Coño Vale Por aquí Pim pam No sé cuánto Vale Pues en teoría Ya está En teoría ya está Sí Sí En verdad Sí Incluso Esto podría Hacerlo un poco más Pequeño Para no usar tanto espacio La verdad Joder Acertaré rompiendo las estas Sin necesidad de que se me joda todo Y esto Casi que Voy a hacer así A ver Esto aquí Pongo esto así Y esto hacia aquí Tiqui 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 Vale Vale Esto fuera Estoy mejorándolo un poquillo Porque Vale Eso es otra cosa Vale Tiqui 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 Esto fuera Vale Y ahora Necesito Hacer aquí una pequeña construcción Vale Que va a ser Pues no sé Por debajo A ver Que tenemos por aquí de material Vamos a hacerlo Con esto Con esto Con Con esto A ver A ver Que no sé Se me está ocurriendo ahora mismo A ver No tengo Aquí Vale Vamos a hacerlo con microblocks ¿No? Vale A ver Vamos a ver Vamos a hacer como si esto fuera Un mostrador Vale A ver Creo que me he pasado de alto Me he pasado de alto Sí Mejor Vale Eso por un lado Aquí vamos a poner Sí Vamos a poner esto Así A ver A ver como queda Ah bueno Queda mal Claro E incluso Sí Oh Especial A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si activo esto Si activo eso Oh Especial Todo guapo ahí Vale Y Vale A ver Aquí debajo Claro Esto no puede estar No puede estar bien Tengo que Necesitar el El puto Destornillador de mierda Claro No puede Hacerlo bien No puede hacerlo La primera Está comprobado Científicamente Que no puede ser Vale Y esto va A la Aldeanos Jejeje Vale Y aquí pues voy a poner Otro botón ¿Eh? Joinc Vale Entonces En teoría Si yo lo doy aquí Claro Si pongo Si pongo Minecraft Claro Si pongo Minecraft Vale Si yo lo doy aquí Aquí Joinc Cogería al aldeano Oh Vale Si Claro Espérate Necesito Necesito Pías De las rápidas Jol Tengo No tengo De puta madre Pues mira Me vas a venir De lujo Esto por aquí Voy a colocar un poquito de reston Que creo que se necesitaba A ver Esto era así Así Y así Oh Que bueno soy Coño Vale A ver Esto aquí A dormir Eh 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 Vale A dormir Vale Molto bene Vamos a ver Vamos a poner Vías Por ejemplo Aquí Hostia Me cago en la puta Bueno No Bien 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 Uf Digo que no tengo Leathers Eh Esto Por aquí Vale Y vamos a poner Otra Aquí No sé A ver Vamos a enviar esto Vale Eso se mete ahí Y lo mete Por el Ajá Correcto Vale Y ahora Si le doy aquí Hace el este Pal pal Y lo envía Con suficiente fuerza Vale Perfecto Vale Enviamos eso Otra vez Vale Ni que lado Vale Eso por ahí Eh Hostia que he hecho Tirar la tierra En serio Vale Vale Ya tenemos esto Ahora vamos a decorar Esto un pokejo A ver Vamos a hacer Vale Espérate Vamos a hacer Un p7 más Vale Perfecto Ahí Hostia Como he hecho de menos Lo de las escaleras Tiene de aquí En esta ocasión De Minecraft Coño A ver Eh Quieto Vale Vale Bueno y aquí Esto lo vamos a rellenar Eh Con madera De esta ¿Por qué? Porque me da la gana O sea No hay más Vale Esto así Iba a utilizar microbox Pero me realiza a mi ¿Qué pasa? Que no Y aquí arriba Mmm 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 Y aquí arriba Pues vamos a poner esto Hostia Que cosa más fea Me he colado Lo he puesto mal Que cosa más fea Dios Que cosa más grande Coño Pero era porque no estaba simétrico No es por otra cosa Me voy a quedar tu guapo Vale Esto Claro Esto no va aquí Cojones Esto va aquí Ahí lo pongo arriba De puta madre Y lo pongo boca arriba Y ahora me cargo la madera Muy bien Muy rico Vale No Guapo ahí Eh Esto Esto es otra cosa Vale Eh Ahora la cosa sería Hacer aquí Pues eso Mmm Un pequeño Yo que sé Una cosa así Tampoco Lo estoy haciendo a la marcha O sea No esperéis que esto sea aquí Esto tiene que ser así Para el giro Mierda Tengo más Sí Me encanta la madera blanca Mmm Vale Y ahora esto Pues básicamente Va a ser Pues básicamente Va a ser lo mismo O sea No hay más Eh Y este aquí No Correcto Correcto Vale Ahora voy a hacer Un poquito más De mierda de estas Vale A ver Eh Eh Aquí Aquí Y aquí Y ahora vengo por aquí Y hago Yoink 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 Vale Y esto Pues nada Aquí arriba 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 Eh Voy a necesitar más Joder Como se ha acostumbrado uno Lo bueno tío Ahí está Vale Y Aquí También Vale Esto Aquí arriba Eh No te caigas Vale Vale Y ahora estas escaleras Forman Mayormente Aquí Vale Sube Un poquillo Vale Mmm Pincho Me he quedado sin Me voy a quedar corto del cobrestone Alucina ¿O no? No Uf Me ajustó En serio Ahí estamos Bueno No está mal ¿No? A ver Bueno Aquí un cartelico Aldeano Ope 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 Eh No Coño Coño A ver Eh Así Desechar Cambiar Sí ¿Por qué no? Cambiar Eh ¿Qué puedo poner? Este No Mola Conseguir Otro Que gilipollas Soy Dios mío Vale Eh Correcto Vale A ver ¿Qué más necesito? Vale A ver Necesito Primero Yme por aquí Joder Macho Voy a quitar Todo esto Ya Vale Vale Esto Vale Hostia Espérate Que tonto Yo también Cojones Que tengo que llenar esto Sí Como estoy pensando Voy a utilizar lava Va a matar a estos Soy así Eh Pero lo voy a hacer con piscina O sea Que Sea Lava 100% Vale Vale Eh Eh Ahí Es que me faltan esas esquinas ¿No? Ajá Vale Pues ya tenemos eso Y ahora lo que vamos a hacer Es Venimos aquí Poner Lo del spawn copy Exacte Y venimos aquí Pronto Y ahora Y ahora spawnean A aldeanos Como si no hubiera un mañana Y se pone a llover ¿En serio? Esperar Que voy a hacer Uy 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 Que me caigo la lava Uf Pues porque tengo lo del volar Si no gel Voy a hacer esto Pero vamos De cabeza A ver señores Quítense de aquí Por favor Así No podéis estar aquí arriba Cabrones Vale Entonces yo lo de aquí Le digo No Eh Consígueme uno Anda Hola que pasa Que tal como estamos Mira que necesito Unas emeraldas Vale Te cambio Stick Te cambio así carne Y me das tú así Una emeraldas así De estranques Como que no quiere ¿No? Venga va Por nada Llamaré a otro Está up Es que no hay más Vale Eh Dejadme que mira A ver cuánto llevo grabando Bueno chicos Llevamos 34 minutillos Pero Vamos a hacer una cosa Vamos a utilizarlo Una vez más Pero ya Para conseguir Esmeraldas ¿Vale? Vamos a coger Espera Casi que voy a coger Aquí ¿Sabes? Yo que sé Así mismo Si total Las vacas ahora Se van a poner Aquí a Míralas Haya muerte Porque como he cogido Stick Pues ha activado Vale A ver señores Necesito Un aldeano Hola ¿Qué tal? A ver Dame Enmeraldas a muerte Me das más Sí Me das más Joder macho Pues sí que tenías hambre Tío Ah Ya no me das más Ya no me das más Tío Eres un cabrón ¿Por qué no me das más? A ver Explícame Si tú te crees Que esto es un cambio ¿En serio? Venga tío Venga Toma por culo Jalapollens Nada Voy a coger a otro En fin Hola Vale Dame Meralas Anda Muy bien Tu claro Vas a tener otro Mierda de De segundo ¿Verdad? Aún no ¿En serio? Bueno Por nada Adiós Y aquí chicos Vamos a tener Aldeanos A piñones O sea Esto va a ser Un puto cachondeo ¿Vale? Lo que podría hacer Es En el siguiente capítulo Me aseguro que hagamos Un sistema para que Esto Cuando no hayan por aquí Se Se autentan ¿No? No me aseguro Vale Pues nada Lo dicho chicos Espero que os haya gustado El sistema Creo que se merece Un like No me hagáis mucho caso ¿Vale? Bueno ¿Qué coño? Hacerme caso Que pijo Y... ¿Y eso? Ay mi idea Tenía más stick aquí En fin Vale Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¿Vale? ¿Vale?